Ha sido un sueño anhelado ya de más de siete años de que vivíamos prácticamente con el subcentro que estaba en mantenimiento, en arreglo y ya estamos logrando la conclusión prácticamente del nuevo subcentro de salud. Como ustedes ven, esta semana los señores médicos ya han estado ya pasando del anterior subcentro que prestaban ahí, ahora está aquí funcionando. Esta semana se pasaron para acá. Una lucha larga, tenemos un equipamiento nuevo que prácticamente donde a los 100 mil dólares que se ha hecho un nuevo equipamiento para nuestro nuevo centro de salud, como dicen, casa nueva y equipamiento nuevo. Y es lo que tenemos, más bien eso es todo en beneficio de nuestra parroquia. Y hemos sumado, se ha sumado mucho desde la administración anterior también que se ha venido luchando. La gestión ha estado aquí como GAT parroquial con los compañeros vocales también. Todavía no tenemos la fecha exacta de la inauguración ya formal prácticamente de este nuevo subcentro, pero en los próximos días ya estaremos dando a conocer conjuntamente con el Ministerio de Salud. Informarles también a toda la gente de nuestra parroquia que vengan, que la atención es aquí, que arriba ya no es la atención. Estamos contentos de ver que esto está al servicio de toda nuestra gente, pedirles a los adultos mayores, a toda esa jencita que vengan, que aquí los señores médicos están dispuestos a prestarles la atención. Agradecidos principalmente con el Ministerio de Salud Pública, quienes tuvieron toda esa buena voluntad para hacer un sueño realidad. Hemos conseguido una alegría con mucha satisfacción decirle a nuestro pueblo asuncionense que tenemos un centro de salud tipo A, contentos y felices, que en los próximos días se dará inauguración. Yo creo que esta ha sido una obra tan anhelada, no solo a nivel del gobierno parroquial de la Asunción, sino a nivel de toda nuestra parroquia, ya que hemos venido desde hace años atrás con el subcentro que no estaba dando los servicios que se requería por el tema del espacio. Estábamos funcionando en lo que era la guardería del centro de la Asunción. Ahora hemos estado conjuntamente con la unidad educativa también trabajando en lo que es la limpieza de todo alrededor de aquí del subcentro de salud. Seguiremos trabajando conjuntamente con el señor presidente, con los compañeros, para que se vaya cristalizando y de alguna manera ir radicando los espacios verdes. Nosotros como GAT Parroquial nos hemos comprometido en apoyar a las jardineras, en la parte de atrás tenemos un espacio también para hacer los huertos familiares. Entonces vale recalcar que todos estos viajes a Quito, conjuntamente con los compañeros vocales, hemos logrado adquirir este subcentro. Está muy bueno, excelente, como decir esto, lo que estaba destruido y votado aquí hace años, para mí es un, está bueno, muy bueno, todo.